¿Hiciste eso? Amor, yo puedo ir a la casa, ¿sí? Hace mucho frío, y si te enfermas, ¿qué? Vas a tener que pedir permiso en mi trabajo, tengo que pedir permiso para cuidarte, tenemos que gastar en medicinas, y supuestamente vamos a ir a ahorrar. ¿Y entonces? Sí, amor, tienes razón. Mira, vamos, ¿eh? Lo digo porque quiero cuidarte, ¿sí? Siempre, siempre cuidarte. Imagínate tú enfermita. Eso me va a dar mucha pena a mí y a ti.